Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos el caso de Katrina Smith. Hoy tenemos un caso resuelto por fin porque me lo vienen pidiendo desde hace bastante tiempo. En realidad el anterior también estaba resuelto, pero es un poco diferente supongo. No sé, aparte de todo es más corto para aquellas personas a las que les gustan los casos más cortos. Igual no quiero decir que dure 10 minutos, porque no dura 10 minutos, dura un poco más. Pero bueno, en fin, acá lo tienen. Probablemente la semana que viene haga también un caso más largo como el anterior, que estaría durando como unos 30 minutos creo, una cosa así. Así que si quieren esa clase de contenido también la van a tener. Creo que no tengo mucho más que decir realmente. Si quieren ver mis redes sociales están acá abajo, aparecen ahí en pantalla. Si quieren seguirme en Twitter, Instagram o donde sea, ahí tienen los nombres. Si pasa algo con los videos, si estoy corta de ideas, si necesito decirles algo, lo digo normalmente en Twitter, así que si quieren saber más vayan ahí. Y todos los días veo las historias en las cuales me etiquetan en Instagram, así que si quieren etiquetarme en alguna historia la voy a ver. Acá arriba tienen mi lista de reproducción con todos los casos del canal en la i que aparece en pantalla en alguna parte ahora mismo. Así que bueno, sin más que decir, comencemos con el video. La persona que están viendo ahora mismo es Katrina Ashley Smith. Nació el 16 de julio de 1982 en Elkhorn, Wisconsin. Se graduó de la secundaria Harlem en el año 2000 y fue a la Universidad de Rock Valley. Una vez recibida de la universidad, obtuvo un trabajo en las industrias Cameron como coordinadora de recursos humanos. Un tema que deberíamos destacar es que era miembro de la comunidad de la iglesia Heartland. Amaba trabajar con niños y era voluntaria. Le encantaba poder ayudar e incluso participaba cada tanto en comedores para dar comida a aquellos que lo necesitaban. Entre sus hobbies estaba juntarse con su familia, tomar fotos y la jardinería. Pero para entender un poco lo que es el caso, tenemos que hablar acerca de su matrimonio. Katrina, quien tenía 30 años en el momento de los hechos, estaba casada con un hombre llamado Todd Smith. Parecía que tenían un muy buen matrimonio, pero aquellos que conozcan el canal ya sabrán que aquello que parece muchas veces no es. Se habían conocido cuando Katrina tenía 20 años. Él era un planificador financiero con tres hijas. Se conocieron en un bar, él ya tenía un trabajo establecido, trabajaba desde su casa, tenía una compañía y parecía que se llevaban bastante bien. Tres años después se casaron y se fueron a vivir juntos con las hijas de Todd. Eran felices según parecía e incluso también parecía que tenían planes a futuro. Siete años después, cerca de los hechos, ellos querían incluso adoptar. Sin embargo, a causa de lo que les voy a decir a continuación, nunca se pudo. No hay mucho más que decir. Su familia hablaba muy bien de ella, decían que trabajaba duro, era dedicada y en el momento en el que se casó era muy feliz. Incluso se puede ver en las fotos. Tuvieron una ceremonia pequeña con amigos y familia y se veían muy sonrientes. Todo parecía normal en ese tiempo. Pero con todo esto pasemos entonces a los hechos. Todo esto empieza el 22 de octubre del año 2012. La pareja había vuelto de un viaje por su aniversario a Washington DC. Estaban celebrando siete años de matrimonio y Katrina aparte estaba celebrando también que iba a tener un trabajo nuevo, un trabajo mucho mejor. Lo que quería decir que ella tendría una entrevista de trabajo muy importante al día siguiente. Entonces Katrina se despierta, hace unas cuantas cosas el 22 de octubre. Trabaja un rato en la computadora de Todd, prepara algunas cuantas cosas y luego de confirmar su cita a la mañana siguiente, sale de la casa y va hacia otro hogar a cuidarlo. Es decir, ella iba a cuidar una casa esa noche supuestamente. Lo que quería decir que no pasaría la noche en su propia casa. Entonces el 23 de octubre, a la mañana siguiente, Todd le manda un mensaje sabiendo que tenía una entrevista para desearle mucha suerte. Pero Katrina no respondió. Todd comienza a pensar que esto es un poco extraño, que no conteste el teléfono. Entonces la llama y nada. Le manda otro mensaje y no pasa nada. Termina llamando a su trabajo para ver si ella había llegado en algún punto. Tal vez le funcionaba mal el teléfono. Sin embargo, ella nunca llegó. La entrevista a la cual tenía que ir tampoco llegó. Preguntándose qué podría haber pasado, va hacia la estación de policía y cuenta todo lo que sabía. Ellos miran toda esta información que Todd les da e incluso revisan los mensajes que Katrina tenía con el jefe, con su futuro jefe y los mails que confirmaban que ella tendría una entrevista de trabajo para esa mañana. Comienzan a buscarla, primero por el área donde estaba y después expandiéndose más con ayuda de la gente. Gracias también a una página de Facebook que había hecho la familia de Katrina. Es después de revisar todos los lugares en los cuales debería estar que se dan cuenta de que realmente había desaparecido y se comienza una investigación. A tres kilómetros de su casa se encuentra el Chevrolet Cruze de Katrina estacionado, completamente abandonado. Encima de esto lo habían limpiado, así que como último recurso la policía lo mandó directamente a pruebas forenses. Es tan solo dos días después que se encuentra la billetera y el celular de Katrina a pocos metros del auto. Junto a esto también había pañuelos de papel ensangrentados. Todd entonces aparece en las noticias llorando y pidiendo que vuelva o que devuelvan a su esposa. Aparece así durante días, semanas seguidas, en lo que duró la investigación. Él lloraba en cada una de las apariciones que estaba en la televisión y pedía que devuelvan a su esposa. Pero mientras tanto, justamente la investigación seguía. Revisando la vida de Katrina se dieron cuenta de que no solo su matrimonio no era tan feliz como se mostraba, sino que aparte ella tenía un amante. Un hombre llamado Guy Gabriel, que aparte de trabajar con ella, estaba casado. La parte más importante es que esta persona tenía un pasado violento y que claramente suponía una sospecha hacia él. Digamos que su esposa lo había denunciado anteriormente por violento y se lo habían llevado arrestado. Justamente la noche de la desaparición, Guy le envió a Katrina varios mensajes. En uno de ellos le pregunta, ¿qué pasa? ¿Ya le dijiste que querés divorciarte? ¿Que no hay nada dentro tuyo para él? Nada. Por alguna razón estos mensajes se volvían cada vez más agresivos, especialmente hacia el esposo de Katrina. Él describía que no importaba lo que Todd quisiera, que Katrina se tenía que despedir de él. Para peor, los compañeros de trabajo de ella habían descrito que Katrina se había sentido bastante perseguida últimamente, que sentía que una persona la estaba siguiendo. Todo esto unas semanas previas a la desaparición. Y no termina ahí. Dos semanas antes de la desaparición, una persona irreconocible, vestida de manera que no se pudiese ver, fue hasta el trabajo de Katrina al estacionamiento del lugar y comenzó a repartir volantes. El contenido del volante era el problema. En este se revelaba la identidad del amante de Katrina, el cual era Guy Gabriel. Con tanta exposición que estaba teniendo Guy, decidieron ir a hacerle algunas preguntas. Entre ellas, ¿qué hacía esa noche? La noche en la cual Katrina había desaparecido. Guy respondió que él simplemente estaba en el trabajo, y al parecer esto era verdad. Él era sospechoso en realidad por varias razones. Pero mientras lidiaban con esa parte, la investigación se giró hacia el esposo de Katrina, hacia Todd. Que por cierto, es lo más normal. Que se vaya directamente la investigación a las personas más cercanas. Algo con lo que tal vez deberían haber empezado. Todd, como ya dije, había estado días llorando en televisión. Había estado hablando y pidiendo que su esposa volviera con él. Resulta que empezaron a revisar quién era y cómo era su vida. Se dieron cuenta de que su compañía no estaba tan bien como le decía a otras personas y que estaba en medio de todo un proceso legal. Resulta ser que a él y a un compañero se los acusaba de fraude. Estafas que equivalían a casi un millón de dólares. Se lo acusaba de fraude por mail y fraude electrónico. Pero Todd se declaró completamente inocente. Y hay que tener esto muy en cuenta, ya que para su familia y amigos, él era una persona muy acomodada. Es decir, tenía dinero. Estaba bien económicamente. Estaba teniendo un muy buen periodo. Cuando en realidad era todo lo contrario. Le mentía a su familia y amigos para quedar bien. La realidad de lo que estaba pasando es que la única que pagaba las cuentas en la casa era Katrina. Y ella era también la única que sabía de todo esto. Él también había dicho que cuando Katrina se había ido de la casa era porque se iba a cuidar otra y que aparte dormía en la casa de una amiga mientras se quedaba afuera. La realidad de todo esto es que Katrina había dejado de vivir en esa casa desde hacía dos semanas. Aparte, se descubrió una nota en el auto de su esposa en donde Todd rogaba porque ella se quedase con él. En esta carta también le dice que le preocupa que otra persona se aproveche del estado de su relación. Que hará lo que sea para que eso no pase. Que quería crecer junto a ella y que aparte la amaba mucho. Todo esto se junta con el resto de la evidencia de lo que estaba pasando. Los mensajes del amante de Katrina que decía que le tenían que decir a Todd todo lo que estaba pasando. Que ella lo tenía que dejar. Mensajes acerca también de vender la casa en donde ella supuestamente vivía y que Todd se tenía que ir de ese lugar porque Katrina lo quería vender. Incluso se llega a encontrar la cartera de Katrina en donde había notas de citas a un abogado para divorcios. Al parecer, Todd había estado mintiendo acerca de todo en su vida. Mentía sobre su trabajo, sobre su relación. Le mintió a sus amigos y familia acerca de todo lo que estaba pasando. Pero, a pesar de que ella lo conocía más que su familia, al menos en ese momento, no sabía todo. Al parecer, el nombre de Todd no era Todd Smith, sino que era Todd Rapprager. Y no se lo había cambiado por gusto. No es que de repente hubiese decidido cambiárselo, sino que más bien tuvo que cambiárselo a sus 17 años después de ser convicto. Había intentado quemar la casa de sus padres y había sido sentenciado a 30 meses de libertad condicional. Es decir, si cometía otro delito sería juzgado de una manera un poco diferente. Aparte, debió someterse también a pruebas para drogas. Todas estas cosas de que él había intentado quemar la casa de sus padres. No encontré la razón detrás de eso. Todo esto, Katrina no lo sabía. Con toda esta información encontrada, logran sacar una orden para ir a la casa y llevarse algunas cuantas cosas. Entre ellas, la computadora de Todd. En ella, encontraron que esta persona tenía una gran obsesión. Una de las carpetas dentro se llamaba K10412. La fecha en la que Katrina se habría encontrado con su amante, Guy Gabriel. Y después, una carpeta relacionada con el volante que alguien había dejado en el trabajo de Katrina. Una tercera carpeta más tarde llamada Super Truck Stick, que esta fue justamente la que disparó todo el caso. Super Truck Stick es un dispositivo GPS. Este dispositivo entonces rastrea movimientos de una persona o caminando o en un vehículo. Se rastrea entonces cada movimiento con coordenadas. Él le estaba haciendo esto a Katrina durante tres años. Aún así, se necesitaba la prueba real, es decir, el dispositivo físico. Así que fueron a ver el auto de Katrina para ver si el dispositivo estaba en alguna parte. Y no lo encontraron. El Chevrolet no tenía ningún dispositivo en ninguna parte, pero en la parte de abajo tenía un cable, lo cual indicaba que había estado ahí. Pero fue recién cuando llegan los análisis completos del auto que el caso llega a culminar. Se le hicieron algunas pruebas echándole un químico para que revelara las manchas de sangre que podían estar ahí. El auto estaba lleno de sangre. Había sangre en todos lados, pero no había ni sangre de Todd ni huellas. Es decir, no podían probar que él la hubiese matado. Lograron entonces obtener permiso de nuevo para revisar la computadora. Y a partir de esto volvieron a revisar el dispositivo desde la computadora. Lo bueno es que se podía ver si una persona estaba caminando o si estaba siguiendo a un auto. Entonces, el día de la desaparición, el dispositivo cambia de estar en un auto a estar con una persona. Y muestra, aparte, perfectamente a dónde iba. Logran ver con el dispositivo que sale del auto y se va caminando hacia la casa de Todd. La persona que lo tuviese lo había sacado del vehículo y se lo llevaba a la casa. Y es ahí cuando por la cámara de un vecino comprueban que esa noche él caminaba por el mismo lugar que el GPS. Es así como se confirma que lo que el GPS mostraba esa noche era Todd. Se podía ver a través del rastreador en el mapa que indicaba a dónde había estacionado. Indicaba cómo caminaba por el costado de una ruta hacia un campo y volvía. Esto de hecho fue un error. Todd no quería dejarlo encendido al parecer, sino más bien que quería apagarlo. Y en lugar de apagarlo, lo encendió y captó todos sus movimientos esa noche. Entonces se tenía la prueba perfecta de que él había estado en ese lugar esa noche, en un descampado, haciendo algo. Pero la prueba final vino después. Un pescador se encontraba en Rock River, pescando justamente, cuando notó que había algo atorado en un tronco. Este pescador había encontrado el cuerpo de una mujer descompuesto. Pruebas dentales determinaron que en efecto era Katrina Smith. La autopsia termina por revelar que ella había muerto por fuertes golpes a la cabeza y al torso. En ese momento entonces se preguntan cuál había sido el arma homicida y si la habían visto en algún momento. Resulta ser que Todd había enviado a un amigo suyo a recoger un bate de béisbol al garage de su casa. Y se había enojado bastante cuando su amigo volvió y le dijo que el bate ya no estaba. La policía al parecer se había llevado el bate. Lo peor es que ese día Todd había ido junto a sus hijos y a este amigo a recoger algunas cuantas cosas. Es decir que él estaba recogiendo el arma homicida de su casa junto a sus tres hijos. Al darse cuenta de que era muy probable que esta fuese el arma que estaban buscando, le hicieron pruebas de ADN y se dieron cuenta de que en efecto había ADN de Katrina en él. Le ponen entonces cargos por homicidio y todos sus agravantes. Pero Todd se declara completamente inocente. La defensa dijo que justamente no había evidencia que pudiese probar que Todd había estado ahí. Es decir, era verdad. Todd no había dejado ningún rastro de ADN. Tampoco había dejado huellas que comprobaran que fuese él. La defensa acusó entonces a Gabriel como el culpable, diciendo que él había sido el asesino. Cosa que no pudo ser porque Gabriel había estado toda esa noche en su trabajo. Había sido confirmado que él había estado trabajando mientras el cuerpo de Katrina estaba siendo ocultado. Es así como pasan tres semanas de un juicio un tanto tedioso hasta que el jurado por fin resuelve que Todd era culpable de asesinato en primer grado. Se lo condena entonces a Todd Smith a 59 años de cárcel, siendo que él ya estaba en sus 50. Así que bueno, sería como una cadena perpetua porque digamos no saldrá durante sus años de vida de la cárcel, aunque puede apelar a su libertad en algún momento. Y ahí se termina el caso. Es un caso resuelto, como ya dije. Él siguió diciendo que era inocente, sin embargo se probó que no, que era culpable. Así que está pasando sus días en la cárcel cumpliendo su sentencia. Así que bueno, espero que les haya gustado la investigación. Acá al costado están mis Patreons. Si quieren saber más al respecto, abajo hay un link en la descripción. También les voy a dejar abajo el link a mi código de Airbnb. Si no conocen esa página, es una página donde pueden alquilar casas, departamentos, para quedarse cuando están de viaje, que es mucho más barato normalmente que un hotel. Y que aparte tienen todas las funciones de una casa normal, que sería poder cocinar, tener tu propio baño, etcétera. Abajo tienen el link para disfrutar de una jugosa promoción. En realidad no sé ni cuánto te da. Hace tanto que tengo ese link que no sé cuánta plata te da para alquilar. Pero bueno, lo tienen abajo si están curiosos y si quieren ir de vacaciones porque acá ya se viene el verano, lo cual quiere decir que son vacaciones. Así que el que se quiera ir de viaje, abajo tiene el link en la descripción, para obtener un descuento. Así que bueno, gracias a todos los que me ven por YouTube. Gracias por apoyarme todos estos últimos videos que estuve sacando, que tuvieron un gran, gran apoyo. Muchas gracias a todos ustedes. Obviamente, sin sus likes, sus comentarios, todo esto no sería posible, evidentemente. La participación es muy importante y ustedes me están dando un gran, gran apoyo. Si quieren recomendarme casos, pueden hacerlo abajo en los comentarios. Ya saben que los leo desde las sombras, pero los leo. A todo esto, en realidad, al final resulta ser que mi gata se ofendió. No es que solo se va por el sol, sino que aparte se ofendió porque no me pude dormir con ella los últimos días. O sea, ella se venía a acostar y yo me tenía que ir, me tenía que levantar, tenía que trabajar, etc. Entonces tipo, se fue y no quiere volver porque se ofendió. Porque se ofende. Se ofendió. Se lo hice tantas veces, pobre, que se ofendió. Y no quiere volver. La estoy convenciendo de a poquito. Esperemos que quiera volver para grabar. Bueno, se los aprecio muchísimo. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.